¿Por qué nació y cómo nació? Me hice cuatro preguntas después de trabajar muchos años en el servicio público. ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde lo quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Y con quién lo quiero hacer? Y me las contesté. Quiero dedicarme a la música a través de una asociación civil. La asociación se llama Oaxaca Música y Cultura. No dejaré de reconocer que fue impulsada desde un inicio y hasta la fecha, entre otras instancias, por la Fundación Alfredo Jarpelú Oaxaca. Y el consenso era que lo que hacía falta era perfeccionamiento y condiciones para la creación. Por eso siempre hemos hecho comisiones, tenemos más de 100 comisiones encargadas por Instrumenta Oaxaca. Desde que nació este programa estuvo dedicado a Alicia Urreta, a José Antonio Alcaraz, a Manuel Enríquez, a Rodolfo Halfter y a Eduardo Mata. ¿Por qué se los dediqué a ellos? Porque tuve la fortuna de conocerlos, todos fallecidos. Tuve la fortuna de trabajar con ellos, tuve la fortuna de aprender de ellos y muy en especial de Eduardo Mata. Ahora se lo vamos a dedicar al maestro Luis Herrera de la Fuente, fallecido, gran director de orquesta, y además a esto Narciso Lico Carrijo, también gente de la que hemos aprendido mucho. Tenemos la fortuna también de que un grupo de Canadá, el NEM, el NUV, el Ensemble Modern, haya aceptado nuestra invitación. Y no solamente haya aceptado nuestra invitación, sino que fueron a México, DF, a tener juntas de trabajo con nosotros y definir juntos los repertorios y el trabajo que iban a hacer. Lo que hemos dejado, lo que Instrumenta ha tratado de dejar, es más conocimiento en los músicos oaxaqueños. Por supuesto, Instrumenta está abierto a todos los músicos que tengan nivel, que ya sepan tocar un instrumento de 18 a 30 años. Pero muy específicamente en Oaxaca, esas acciones y el hecho de que se inscriban y vengan a estos cursos en donde van a estudiarse otros repertorios, no tengo duda, les enriquece su conocimiento musical. Y una cosa que también es importante, muchos de los alumnos que han estado en Instrumenta están en grandes orquestas de México y del mundo. Eso es así también un factor cualitativo, un indicador cualitativo, para ser más exactos, que habla mucho de qué es lo que sucede con los alumnos que pasan por Instrumenta Oaxaca. Es un papel fundamental, gracias al interés de don Alfredo Harpelú, con nombre y apellido, nacimos, no solamente el interés, sino también con el recurso económico. Eso se dice claramente. Me gusta tener muchos socios, mientras más socios mejor. Y algo que sí es de agradecerse es que todos los socios han respetado la programación artística. Ningún socio, léase público o privado, me ha dicho que venga tal grupo, que venga tal maestro. No, han confiado porque ven los resultados. Entonces esa libertad que nos han depositado, tratamos de no defraudarla. Del 11 al 22 de noviembre, en distintas sedes, pueden consultar nuestra página www.instrumenta.mx en donde verán la gama diferente de conciertos que les vamos a ofrecer. Ojalá nos acompañen y los disfruten. Se vale que les guste y también se vale que no les guste. Pero lo que vale la pena es que se atrevan a internarse en este nuevo repertorio. Gracias por ver el video.